El espejo me sonríe, mejor dejo que el complejo no me guíe Yo me alejo del ajeno gen, queda bajón hijo del día Hot día, no vengo a alimentar en ojos, vengo a verme bien en ojos De quien mira, mira como brilla el día, porque yo lo provoco bro Si tu presencia noto en como somos terremoto, como los monstruos de debajo del colchón Pero encima, socializando la satisfacción, será una alucinación Pero estoy viendo la cima, llego al clímax y le hago cosquillas a la inspiración ¿Tienes rimas? Dilas, dilas, sin más dilación Bambas limpias, pisan las aristas de la vida, pero para aquí la positividad no sale gratis ¿Sabes cuántas mierdas he pasado para hacer un tema happy? ¿Cuántas mentiras hay hasta lo cierto? Lo descubrí y desde entonces me divierto La vida es un pispas, una bolsa de pipas Es sencilla y si sencilla no te gusta la complicas ¿Qué implica picar, caer en la trampa? El mundo se va a acabar, vas a morir sin haber probado el champán ¿Y qué? Tengo birra de lata, seré una birria pero mi sonrisa me delata Tengo una meta, lo que quiero ahora es tocar el LATAM Ampliar mi planeta, tocar la serenata, comerme un franco nata Vacilar a la flor y nata, tengo en el culo una flor y nata Y hasta mamá, nada más me hace falta Salto de la cama pa' comerme el mundo y pa' que no me coman la tostada No pierdo un segundo, tengo algunos nuevos temas Toma, este calor quema y los senderos llevan todos a Roma El sol asoma, le he puesto a la vida un filtro Valencia Su aroma impregna la estancia, felicidad en excepción Vamos a estar bien, vente al recital, no lo pienses, ve No va a haber mejor plan, tienes que saber Que ando robando minutos al crono pa' cantarte una más Porque ya está bien, de pasarlo mal Súbete a este tren, no lo dejes pasar, ya no hay prisa Que ando robando minutos al crono Vengo y tengo el geto del tenor que asume el reto Ese de hacerte perecer con solo tres caracteres del alfabeto Entiende, no es mi culpa, que el cuñao desubicado lo note Y se equivoque con la lupa, lo pasao, pasao está Y aún siento el hastío, las estiro, tío Y tiro el dado con instinto y confiado en el destino Que destilo hasta el agrado, agro y largo es el camino Y no he logrado sortear a tanto clon mermado A tanto estereotipo y tanto tipo con libido terminal Mi tedio vital sigue enquistado y en el pozo Pero gozo en madurez y plenitud Aunque aguante con talante a los pesados como tú Soltar mierda racista sobre el ritmo Apuntalar el régimen que a tantos aún tortura ¿Qué será lo siguiente? ¿Ponerle letra al himno? Aléjate del micro, va, respeta la cultura Que sí, que sí, que hip-hop no es de izquierdas ni de derechas Pero si no eres de izquierdas tu hip-hop no me interesa Qué pereza me da pensar el pozo que deja El discurso neoliberal que manejas En tu hit con mi oreja es de laboratorio Lo llamáis música urbana y pa' mí es pop surcoreano Un puto bodrio de plástico superficial y plano Pero tendencia, deslumbra más la pose que la esencia Los lujos, las chicas, el rey de la fiesta Esa cultura me parece nefasta Los que se quieren flotar y chulearme de pasta Se lo pueden ahorrar, su música no me gusta Y ya está, es mucho más inclusiva esta muestra Contrasta, contra este elitismo hasta la saciedad Contrasta, ansiedad social Vente al recital, gente distinta que te trata como igual Vamos a estar bien, vente al recital No lo pienses, ven No va a haber mejor plan Tienes que saber Que ando robando minutos al crono Pa' cantarte una más Porque ya está bien De pasarlo mal Súbete a ese tren No lo dejes pasar Ya no hay prisa Que ando robando minutos al crono